Música Esta banda sonora está compuesta en mi estudio con instrumentos virtuales de la misma manera que alguien compone una partitura, yo lo hago en el ordenador todo suena por ahí y ha sido un trabajo de varias semanas de ir sabiendo hacia dónde tirar como si habéis leído la parte de Caspe son tres partes donde se indican los tres estamentos como los tres reinos que participaron en este compromiso y fue un poco intentando recabar tanto guiños o de músicas que tenemos por aquí tanto folclóricas como de los heráldicos que tocan el ritmo de los tambores cosas que sean fácilmente atribuibles al compromiso en esta música pues hay una, la melodía principal que sería la que suena al inicio pues como del mercado, del mercado medieval luego aparecería una que es como más clérica pues con el órgano, con el coro, con empieza la orquesta en ese sentido y ya después pasamos a una fanfarria de metales con los tambores y tal que vendría a reflejar pues esa nobleza y además con el motivo como he dicho de los heráldicos de Caspe que es que además cuando los oyes dices que estamos en el compromiso ahora mismo y la idea como el compromiso pues es un momento de consenso se unen esos tres motivos y se tocan a la vez así y ¡Gracias! Aplausos